Hola mi gente, muy buenas tardes, muy buenos días a toda la gente que me esté acompañando este día. Hoy quiero que me acompañe a preparar un delicioso jugo saludable y para ese jugo tenemos aquí manzana verde, tenemos tres pepinos, tenemos cinco tallos de apio, dos remolachas y tres limones verdes. Vamos a preparar un delicioso jugo saludable para tomárselo en las mañanas antes de desayunar, esto es bueno para limpiar el hígado, así es que acompáñame. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!